cuando se trata de la oración existen tres pasos importantes primero escuche segundo aprenda y tercero obedezca sin estos tres pasos la oración será una farsa en lugar de una fuerza si dedicáramos la mitad del tiempo a aprender a orar como lo hacemos cuando aprendemos cualquier otro arte obtendríamos resultados diez veces mayores la oración no es un lujo es una necesidad vital esto amigos forma parte de nuestros libros perlas de sabiduría y el espíritu santo enseñanzas de katrin kuhlman lo pueden encontrar en amazon en formato físico y en formato digital les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición la fe actúa que dios el culto evangelístico de sanidad nunca comenzaba antes de las siete de la noche sin embargo usted podía ver a una niña de 12 años parada fuera del auditorio carnias entre la gran multitud la niña esperaba a que abrieran las puertas al igual que tantos miles de personas para entrar desenfrenadamente para encontrar asiento se quedaba allí por seis horas sin dejar su sitio ni por un momento lo único que movía era su cabeza para ver la entrada del auditorio una mujer entraba con otra niña menor de edad con la cabeza cubierta a las siete en punto sin embargo eso no podía ocultar la horrible deformidad de la niña la pequeña tenía una enfermedad trágica llamada hidrocefalia o sea agua en el cerebro cuando la mujer entraba con su pequeña por las puertas la niña de 12 años se ponía de pie y les hacía señas cuando la mujer veía que la niña movía su brazo se abría paso entre la multitud que estaba de pie hacia el pasillo entonces la niña le daba el asiento a su madre y a su hermanita y se quedaba parada durante las tres horas que duraba el servicio yo me enteré recién siete meses después que la niña de 12 años elena fischer era la mayor de una familia de siete hijas elena venía al auditorio directo de la escuela sin comer mientras su madre preparaba la cena en casa para el resto de la familia elena sabía que su madre no podría encontrar asiento en el servicio por los miles de personas que iban a asistir si esperaban a ir después de la cena no era justo que su madre estuviera de pie durante horas y horas con la niña que pesaba mucho en brazos elena cooperaba llegando horas antes para conseguir un asiento para su mamá era más que cooperar ella se ofreció a sí misma como una ofrenda en el nombre de jesús por la sanidad de su hermanita yo creo hasta el día de hoy que esta niña fue la clave de la sanidad que iba a ocurrir cuando billy nació los fischer ya tenían seis hijas todas fueron deseadas y el nacimiento de cada una de ellas fue causa de alegría como si fuera la primera hija la pequeña billy no fue la excepción aunque fuera la séptima hija su llegada fue de tanto regocijo como la llegada de las otras seis hermanitas y como cuando nació elena hacía 12 años atrás sin embargo pronto algo terrible le ocurrió a la niñita solo una madre puede comprender el sufrimiento de la señora fischer cuando le dijeron que su hija menor tenía hidrocefalia congénita cada día que pasaba las manifestaciones físicas de esta enfermedad se hacían más evidentes elena le daba un sonajero para que jugara sin embargo la beba no movía sus manitas para agarrarlo ella movía un juguete de colores frente a la bebé pero billy no reaccionaba elena entraba y salía del cuarto pero la niña no movía la cabeza para mirarla nunca mostró señales de que reconocía a una persona ni ningún objeto cuando la niña cumplió 10 meses la señora fischer tuvo que reconocer que la niña no veía y que no era normal no podía sentarse ni agarrar su biberón ni darse vuelta la señora fischer dijo como la dejaba en la cama así se quedaba la cabeza de la niña era enorme y con forma de esfera medía 55 centímetros de circunferencia era mayor que el tamaño de la cabeza normal de un bebé de su misma edad sin embargo su cara era pequeña sus ojos estaban completamente metidos en sus cavidades y dados vuelta hacia arriba como dice la madre su cabeza era tan grande que los ojos estaban hacia atrás llevaron a la niña a un neurólogo muy reconocido en pittsburgh el médico confirmó el diagnóstico de hidrocefalia el especialista dijo que la única esperanza para la niña era operarla del cerebro entonces fijaron la operación para el siguiente martes por la tarde el día anterior la señora fischer trajo a la niña al hospital le realizaron una nueva punción y le rasuraron el vello que tenía en lugar de cabello para prepararla para la operación su madre la señora recuerda yo comencé a escuchar los programas radiales de la señorita kuhlman unas semanas antes y cuando llevé a billy a un neurólogo ya había ido a dos de sus cultos así que yo ya conocía su ministerio antes de llevar a billy al hospital ese lunes por la mañana la señora fischer escribió pidiendo oración ella dijo en el programa radial del martes por la mañana la señorita kuhlman leyó la petición y oró por mi niña el martes de tarde fui al hospital porque operaban a billy el doctor me recibió y me dijo a su niña le sucede algo no la vamos a operar hoy probablemente la operemos el viernes así que déjenla internada el viernes de tarde vino y tampoco la operaron así pasaron cinco semanas intentaban operarla cada semana y luego posponían la operación cinco semanas después la señora fischer trajo a la niña del hospital a casa su cabeza había disminuido de tamaño como 25 centímetros no obstante todavía era muy grande los doctores habían dicho esperemos un tiempo más si sigue disminuyendo no va a ser necesario operarla no obstante antes de que la señora fischer llevara a su hija a casa los médicos le dieron la peor de las noticias según los estudios que le realizaron en el hospital la diagnosticaron de un mal que la medicina no puede curar en la opinión de los médicos la niña tendría y siempre iba a tener un retardo mental una discapacidad intelectual insistieron en que la señora fischer enviar a la niña a la escuela polk state una institución para niños anormales sin embargo la reacción de la madre fue rebelarse ella tenía seis hermosas hijas normales sin embargo su niña más pequeña ciega deforme y con una discapacidad intelectual era de todas sus niñas la más cercana a su corazón la señora fischer dice así yo sentí que debía arriesgarme lo único que le dije al doctor fue no yo no puedo mandar la lejos de mí la amo demasiado y si ella no se da cuenta de nada ella puede sentir mi amor mientras dios me dé fuerzas la voy a cuidar fue entonces que la señora fischer decidió llevar a la niña a todos los cultos de sanidad en el auditorio carnias orando que la mano sanadora de jesús tocar a esa inocente niña y que la sanara sin embargo no podía abandonar a sus otras hijas por buscar la sanidad de billy ahora tenía el problema de cómo ir a los servicios y al mismo tiempo cuidar de su familia en el hogar ella le contó este problema su hija mayor y la niña enseguida se ofreció a ir directo de la escuela para guardar asiento para su madre y no sólo eso sino que le dijo también yo voy a ayunar contigo para pedirle a dios la sanidad de mi hermanita semana tras semana siguieron haciendo lo mismo la hermana mayor guardaba asiento en el auditorio mientras su madre le daba de comer a la familia en el hogar se vestía rápido e iba en el autobús esa larga distancia al auditorio carnias después de cada servicio la cabeza de la niña parecía chicarse un poco luego de cinco semanas todos los miembros de la familia notaron cambios no sólo en su apariencia sino también en sus reacciones psíquicas comenzó a tratar de agarrar el biberón al principio parecían movimientos imperceptibles para tratar de agarrarlo luego una mañana memorable ella extendió sus brazos para alcanzarlo lo apretó con sus manitos y se lo llevó a los labios sin ayuda entonces un día su madre la costó en su cuna para dormir la siesta la señora fisher estaba segura de que la había costado de espaldas sin embargo luego cuando volvió al cuarto para buscar algo que se había olvidado la encontró boca abajo en la cuna al principio pensó que estaba equivocada que quizá ella la había dejado boca abajo cuando salió del cuarto la dio vuelta con cuidado para no despertarla y cuando fue a levantarla después de la siesta encontró la niña de nuevo boca abajo ahora estaba segura no se equivocó billy de verdad podía darse vuelta sola pasaron semanas y la cabeza de billy fue achicándose gradualmente sus ojos ya no estaban enterrados en sus cavidades ya no parecían ocultarse en la enorme cabeza y ya no estaban dados vueltas hacia arriba lo más emocionante fue el día que billy miró a su madre la reconoció y le sonrió elena no dudó nunca ni por un momento que su hermanita sería sanada por jesús y nadie ni siquiera la madre se emocionó tanto como su hermana de 12 años al ver que la condición de la pequeña billy mejoraba lenta pero segura por el poder de dios elena nunca se impacientó jamás se quejó de no poder hacer los deberes para ir temprano a los cultos jamás ni siquiera insinuó que tenía hambre cuando ayunaba por un día completo probablemente porque como david cuando oraba por su hijito enfermo su anhilo era tan intenso que no sentía la necesidad de comer al esperar tres horas antes de cada servicio para guardar asiento a su madre estar parada tres horas más durante el culto ayudar a su madre a cuidar a la pequeña billy cuando iba a calentar el biberón de leche en el camarín de las damas cuando la niña tenía hambre este fue el tipo de fe activa que dios honra él no hizo oídos sordos a estos actos de fe de una niña de 12 años de edad el mayor poder que dios le dio a los hombres y a las mujeres es el poder de la oración sin embargo siempre recuerden algo dios estableció la ley de la oración y la ley de la fe la oración expresa la necesidad mientras que la fe demuestra la necesidad la oración jamás obtiene algo de dios a menos que la fe esté presente y la fe nunca recibe nada de dios a menos que la oración exprese la necesidad la oración y la fe actúan armoniosamente en conjunto ambas son necesarias en sus diferentes funciones aunque tienen diferente naturaleza la oración es la voz del alma mientras que la fe es la mano del alma es sólo por medio de la oración que el alma puede comunicarse con su creador y sólo a través de la fe que se ganan las victorias espirituales la oración llama la puerta de la gracia mientras que la fe obtiene una audiencia la oración hace una petición mientras que la fe se abre paso entre la multitud para tocar el borde de su manto y recibe el beneficio de su bondadosa mano la oración cita la promesa divina mientras que la fe proclama triunfante el cumplimiento de esa promesa dios escuchó la oración de la madre y actuó en respuesta a su fe nadie sino dios conoció la perfecta fe en el corazón de esa joven niña y él la honró unos meses más tarde la señora fischer llevó a la niña al pediatra del hospital algerney general el médico se asombró del cambio en la apariencia de la niña y más aún después de que la examinó y la encontró normal llamó al neurólogo que la había tratado antes junto con ocho médicos que conocían el caso todos se maravillaron al examinarla y encontrarla perfectamente normal en todos los sentidos oyeron que el neurólogo comentó el que está arriba reciba todo el mérito por esto esta niña cuya cabeza era dos veces más grande de lo normal tan groseramente deformada que algunos que la veían casi se desmayaron del horror esta niña cuyos ojos estaban tan escondidos en sus cavidades que no se podía ver su color no se sabía si eran azules o café esta niña que había sido tan deformada físicamente que no podía darse vuelta sola mucho menos caminar esta niña cuyos exámenes revelaron un retraso mental incurable ahora tiene 12 años su madre dice orgullosa y agradecida ahora ella es la más inteligente y vivaracha de todas mis hijas la mejor alumna de la escuela y es tan bonita como inteligente su vista es perfecta así como su mente y su cuerpo todas las niñas de la familia Fischer son cercanas en edad y en amor pero la relación entre esta jovencita y su hermana mayor que ahora tiene 25 años es de una cercanía especial como dice la señora Fischer Dios las hizo más cercanas entre sí que las demás Dios honró la fe de una niña de 12 años Él en su misericordia tocó a su hermanita defectuosa la sanó totalmente en todo sentido para que viviera y trabajara para su gloria He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27 La respuesta es No En el corazón del creyente en el centro de nuestro corazón está una persona Jesucristo El mismo hijo del Dios viviente Suyo es el reino y el poder Todo el poder El único límite para su poder está en usted como individuo Si usted cree, tal como es en verdad que suyo es todo el poder Suya será toda la gloria Just a ser Just a ser the king of glory Gracias por ver el video.